Tenemos con nosotros, ahora mismo conectados, Víctor El Toro Medina, gran futbolista, jugó en Unicosta, Millonarios, también jugó en América, si no estoy mal. Él jugó, ¿en qué otro equipo jugó? El Toro, vamos a preguntarle, el Toro. Saludos, Víctor, ¿cómo estás? Te encuentras en la ciudad de Barrancas, ¿no? Buenas tardes, cordial saludo para todos y a toda la teleaudiencia de este magnífico programa. Bueno, aquí me voy a quitar la barba porque ya estamos en una entrevista, estamos aquí modos Halloween, queríamos sorprender a los oyentes que nos escuchan por YouTube, Víctor. ¿Cómo están? Bueno, antes de hablar de fútbol, ¿no? Quería tocar un tema, obviamente, muy difícil, muy pesado. ¿Cómo está la ciudad de Barrancas en este momento, después de lo sucedido con tu gran amigo, Luis Manuel Díaz? Bueno, la verdad que la población se encuentra bastante dolida y preocupada por esta situación que está pasando Luis Manuel Díaz y su familia. La verdad que muy solidarizados con ellos en este momento, pues, muy difícil, muy complejo y esperando que en las próximas horas podamos tener una noticia positiva y pidiéndole a Dios que lo liberen, le respeten su vida y que pueda estar dentro del seno de su familia lo antes posible. ¿Qué es lo último que se dice de parte de las autoridades? Hay una novedad, algo, no sé, porque obviamente aquí estamos también muy intranquilos en la ciudad de Barranquilla y creo que todo el país, ¿no? Y todas las personas en todo el mundo que han seguido la carrera de Luis Díaz y que aprecian a él y su familia. ¿Qué es lo último? ¿Qué están diciendo a los familiares y los cercanos de la familia de Luis Manuel? La situación es preocupante, es de incertidumbre porque no se ha tenido noticia desde el día de su captura, desde que fue raptado. No se ha tenido noticia, hace unos momentos estuve hablando con una de sus hermanas, con Maraceli, y no han tenido noticia. No se han denunciado sus captores, entonces por eso es lo preocupante, porque si se manifiestan ya se sabe qué tipo de condiciones puedan poner. Pero es eso, no se ha tenido noticias, entonces solamente a la venia de Dios, arrodillado ante Dios, pidiéndole que esta situación pase lo antes posible. Con la cordial saludo, Víctor, te saludo a Juan Carlos Rocha. Desde el sábado que se conocieron los hechos en detalle, ¿qué fue lo que pasó en Barranca? Porque dicen que la esposa de Luis, o sea, la mamá de Lucho, la liberaron, que no, que apareció, la dejaron en la camioneta. O sea, ¿cuál es la versión oficial que fue lo que sucedió en sí y qué es lo que estaban haciendo? Hola, Juan Carlos, buenas tardes para ti, cordial saludo. Bueno, los hechos ocurrieron el día sábado, tipo 5 de la tarde. Luis Manuel tenía un hermano que estaba aspirando al Consejo Municipal acá en nuestro municipio. Y andaban en la logística, ¿no?, que tendrían que escutar al día siguiente. Estaban tanqueando su carro en una estación de servicio. Y ahí se trasladan a un barrio aledaño donde está la bomba de gasolina, donde hubo un familiar de Sileni, de su esposa, a recoger algo. Y allí lo abordan cuatro tipos en dos motos. Pues dos se bajan de las motos, lo intimidan con armas de fuego, los meten dentro de su mismo carro y se dan a la huida. Custodiados por los otros dos tipos que iban en las otras dos motos. Y bueno, afortunadamente se dio parte de las autoridades, hubo una persecución. Pero bueno, no se logró lastimosamente darle alcance y se internaron en una zona rural, en una zona aledaña a las estribaciones de la Serranía del Perijá. Y allí, en esa huida, como que les explota una llanta del carro. Y allí es donde deciden dejar a la señora Sileni con la camioneta. Y aunque ella explica que quisieron llevársela también en las motos, pero de pronto les entorpecía, pues, su huida. Y ahí es donde la dejan a ella con la camioneta y allí alcanzan las autoridades, luego ya la encuentran allí en ese sitio. ¿Qué se sabe del señor Manuel? ¿Está en Colombia? ¿Está en Venezuela? ¿Qué han dicho las autoridades al respecto? Se siente enormemente, yo estoy totalmente de incertidumbre en la situación, porque no se han tenido más noticias, sus captores no se han manifestado, no han tenido ningún contacto con familiares. Lo que sí es que, bueno, las autoridades, el GAULA, el GOES, el Ejército Nacional, están en esa zona, todo eso está militarizado, incluso con patrullaje hélico cortado. Pero aún no se sabe, no se sabe el punto exacto, ni se han tenido más noticias. Víctor, buenas tardes. Más que todo, primero, desde parte de Satélite, mandarles un abrazo a la familia. Quería preguntarte, ¿cómo ha tomado la familia el apoyo, no solamente nacional, sino internacional, que han tenido, no solamente con Lucho, sino también con Jesús, por el tema de su padre? Bueno, la verdad es que acá el pueblo está solidarizado totalmente con esa familia, con la familia Díaz Jiménez, Díaz Marulanda, y se ha recibido mucho apoyo. También agradecerle a ustedes, a los medios, a la ciudad de Barranquilla, que es una ciudad que aprecia mucho a la familia Díaz, por estar pendiente, por su solidaridad. Y bueno, es lamentable que se den estos casos. Es hasta penoso, porque este flagelo que azota a nuestro país, que todavía se tendrán estos casos, y más ahora el familiar, el motor de nuestro baluarte, como es Luis Díaz, y de rodilla ante Dios, y pidiendo a los captores que se pongan la mano en el corazón y que le respeten su vida y lo puedan liberar, que él pueda estar tranquilo en el seno de su hogar. ¿Qué se sabe de Lucho? ¿Cómo está Lucho? ¿Qué han sabido de él? Si va a llegar o se va a quedar en Inglaterra. Sí, tengo entendido que no viene por razones de seguridad, es lo que le han sugerido a Luis. Víctor, ¿qué pena? Dime. Buena tarde, ¿cómo está? Le saludo a Francisco Arias. Quería hacerle dos preguntas muy puntuales. La primera, la familia Díaz contaba con algún esquema de seguridad propio de su apellido, del éxito de su hijo, y por ende, digamos, de las aspiraciones políticas. Y la otra pregunta, ¿se conoce alguna predisposición médica que tenga el padre Luis Díaz? Bueno, Francisco, pues, grato saludarte. La verdad que, que, digamos, entre comillas, que de pronto fue un gran descuido de ellos, pues, no contar con un esquema de seguridad, pero también confiado, porque es una familia que goza de, de, de mucho aprecio, de mucho respeto en Barranca y en toda la región, entonces, de pronto por esa situación. Bueno, pero siempre hay la gente malintencionada. Así es. Y mira la postre de lo que sucedió, y es lamentable, la verdad que, que ya es un, un, un campanazo de alerta para esta familia, porque saben que representa mucho para Barranca, para Colombia, en general. Y bueno, esperamos que salga de este trance tan, tan difícil, y que, bueno, prontamente tengamos a Mane con, con, con nosotros. Y con respeto a su salud, tengo entendido que, él, pues, sufre como de rinitis, pero al parecer, está, pues, últimamente estaba tranquilo de esa parte. Entonces, esperemos que eso no lo esté afectando, porque, imaginamos que está en zona montañosa, con un clima bastante pesado, porque está bastante lluvioso en estos días por acá. Y bueno, rogándole a Dios que, que lo mantenga su salud, y que, que lo tengamos muy pronto con nosotros. Víctor, bueno, vamos a estar muy atentos, no, obviamente a esta situación, y a cualquier novedad, gracias, no, por ese aporte. Y haciendo un poquito la transición, porque también quiero aprovecharte, y, y hablar un poquito, no, de, de tu, tu historia como futbolista, y de Barrancas como tal. Como, como dices, Víctor, por esta situación, hay gente malintencionada, que, que bueno, se aprovecha la situación para dar declaraciones sobre la familia, Díaz, pero también Barrancas, y La Guajira como tal. Cuéntanos un poquito de cómo fue esa formación futbolística tuya en Barrancas, ¿cómo vive Barrancas el fútbol? Bueno, afortunadamente, Barrancas siempre ha sido cuna de, de, de futbolistas, acá, como en todas partes, como el deporte, eh, más grande, que se puede decir, eh, bueno, yo tuve la oportunidad de, por acá, pero no había grandes oportunidades, acá lo máximo que había en ese tiempo, con, equipos de, de segunda división, que se llamaba en ese tiempo, que era el Deportivo Riguaxe, el Deportivo Maicao, y, pero tuve la fortuna de, de tener la ayuda de, de un amigo, eh, que residía en Santa Marta, me llevó a pruebas, a, a la reserva de la Unión Magdalena, y allí mi inicio, eh, estuve en un periodo de dos años, en divisiones menores, y luego, eh, fui ascendido al equipo profesional, donde tuve la gran fortuna de, de debutar, y allí estuve, ahí comenzó mi, 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 mi trasegar por el fútbol profesional colombiano. Excelente, y, ¿qué cuál es el, el reto más grande, no, de, del fútbol, del futbolista, más bien, que viene de, de esa región, eh, ¿cómo le podemos, quizás, darle más oportunidades, al talento, o a giro? Porque yo creo que, ya, ya la guajira produce tantos talentos, futbolísticos, pero yo creo que, yo creo que se puede, explotar todavía más, ¿no? Sí, sí, claro, acá siempre se ha producido, sale de talento, con un talento innato, falta es, pulirlo, y de pronto, eh, falta de oportunidades, entonces, esto que, que ha, que ha pasado con Lucho, ha despertado de pronto a los entes, eh, encargados del, del manejo del deporte, a la parte privada también, eh, bueno, y hay que aprovechar ese, ese furor, eh, ya hay varios talentos que están ubicados, en diferentes equipos, probándose, y la verdad que esperemos que en un futuro tengamos muchos, muchos representantes de esta región en el fútbol profesional colombiano, y a nivel internacional también. Al comienzo de la entrevista, yo me equivoqué, yo dije, que, que había jugado, en América, eh, tengo entendido, que las, dos frustraciones tuyas en tu carrera, no, gran carrera que tuviste, fue no jugar, en América, del Cali, del, tenemos aquí un americano en producción, un infiltrado aquí, que, le alegró, esa, esa noticia, escuchar que eres hincha, de, de la América, de Cali, y tu otra frustración, fue no haber jugado en el Junior de Barranquilla, ¿qué pasó ahí, Víctor? Bueno, la verdad que sí, porque de pequeño fui hincha de, de, de la América, cuando aquel furor del año, de, de Gareca, Cabaña, aquella gran nómina que, que mantenía América, me hice, eh, de mi infancia me hice hincha de América, pero, bueno, con el trasegar del fútbol, yo no sé, uno ya, le va cogiendo como más cariño a los equipos, donde uno es milita, y, pero siempre, siempre va algo en el corazón, y lo de Junior, también fue otra frustración, a pesar de no ser hincha Junior, pero siempre anhelé jugada en Junior, en esa gran institución, estando en Unicosta, después que terminamos el primer semestre, eh, hubo esa intención, hubo esa intención de ir a Junior, lo tuvimos en conversaciones, lastimosamente no se llegó a un acuerdo, y, y bueno, después, al año siguiente, cuando tuvo Javier Castel, también al frente de Junior, hubo también ese, ese acercamiento, lastimosamente no se dieron las cosas con Junior, y me quedó, digamos, esa pequeña frustración. Perdóname por la pregunta imprudente, pero, ¿fueron cuestiones económicas? ¿Fueron futbolísticas? ¿Cuál fue ahí el obstáculo? Para no, para que, para tu no llegada al equipo. Sí, bueno, creo que sí, fue el tema económico, los directivos de Unicosta, eh, bueno, la verdad, en Unicosta militaban unos, unos varios jugadores de Junior, Alfredo Nieto, Cantillo, Emerson Jiménez, varios, y según lo que entendí, era que ellos estaban a préstamo, en Unicosta, eh, sin ningún, sin ningún, digamos, precio de por medio, entonces Junior también me quería préstamo, y al parecer los directivos de Unicosta no me querían, no querían cederme en préstamo, sino en venta, y eso truncó, pues, hasta Junior. Eh, precisamente hablando un poco de Unicosta, ¿qué nos puede decir, qué nos puede recordar, de ese equipo, que de pronto mucha gente anera, donde pasaron jugadores importantes, inclusive, en un momento, eh, Unicosta tuvo, eh, jugadores que pasaban por la selección Colombia, la defensa como el arquero, ¿cómo fue esa experiencia, Víctor? Una gran experiencia, un equipo, pues, que quedó en mi corazón, porque, me dio la gran oportunidad de mostrarme, ah, incluso ya había jugado, con Unión Magdalena, había debutado a nivel profesional, pero con Unicosta tuve una gran figuración, tuve la oportunidad de seguir, de quedar segundo goleador, en el torneo, cuando eso se llamaba Copa con Casa, eh, recuerdo que el goleador, que me echó en el Chico Barrio, cuando la manga militó en, en la B, y eso me dio a conocer a nivel nacional, y que varios clubes, se interesaran en mis servicios, y la verdad que, que fue algo grandioso, se compartió con un gran cuerpo técnico, como era Rubio Miranda, Javier Castelli, el profesor Villamizar, que era el profesor físico, y una gran nómina, que teníamos, éramos un grupo muy unido, una hermandad, ¿cuál era la nómina? Allí recuerdo, eh, recuerdo a Roberto Camargo, el arquero, está Bermerson Jiménez, Roberto Vizcaíno, eh, Tom Castell, Ponto Tojil, Douglas Molina, Alfredo Nieto, dentro de lo que más, sí recuerdo, pero sí, tuvimos una gran figuración, y la verdad que eso es grato, recordar todos esos momentos. Oye, Víctor, y, has hablado con Arzuaga, ustedes, tienen debate, ¿quién es el toro verdadero? ¿Quién es el toro verdadero? ¿Qué se han dicho ahí? Yo quiero saber si ustedes han hablado de ese tema. Sí, tenemos la oportunidad de conversar, y a veces de algunos partidos por allí, cuando se realizan partidos amistosos, con todo el combo, Víctor Pacheco, Mackenzie, Ballesteo, siempre por ahí tenemos algunos intercambios, y con Arzuaga siempre hay esa polémica, pero yo pienso que el original, el verdadero soy yo, porque yo salí primero. Ahí tienes la ventaja. Víctor, volviendo al tema de la familia Díaz, yo quería preguntarte, ¿cómo ha hecho el señor Mane, y el grupo de personas cercanas, para que Jesús no tenga tanta presión, de tener en su espalda, sea el hermano del ocho días? Porque cuando uno va a un partido, uno dice, uno espera ver lo que hacía el ocho días, en Jesús Díaz, entonces, ¿cómo ha hecho para manejar esa presión? La verdad que ese chico, es bastante admirable de lo de él, es un pelado que está enfocado, también en lo que va del fútbol, tiene muchas condiciones, y es algo admirable, porque está haciendo, labrando su propio camino, de pronto, un poco alejado de la sombra del hermano, que a veces se maneja en esas situaciones, pero creo que va por muy buen camino, y es algo admirable, incluso creo que es un guayero, a pesar de la situación que está viviendo, y eso demuestra su fortaleza, y a la vez, le sirve como de aliciente a la familia, pero sí, sí, le auguro muchos éxitos, porque viene con qué. Por la cara de pregunta, ¿cómo hiciste para jugar en Millonarios? Si no te afectó de pronto la altura. No, más bien la pregunta es, ¿qué sería Millonarios sin los costeños, Víctor? Sin los guajiros. Sin los guajiros. Sin los guajiros, imagínate, al Montero que está allá. Y Guarán, que fue la figura. Así es. Bueno, bueno, con el figurario, eso es algo muy agradable, muy, y a pesar de que, como les dije anteriormente, por mi figuración con Unicosta, ya tenía, eh, pretensiones de varios clubes, y, y fuimos analizando, cuál era lo más conveniente, y yo recuerdo que yo a ojos cerrados dije, tenía, era pretendido por Tolima, Pereira, también estaba interesado, eh, recuerdo que la Tolima lo tenía Julio Comezaña, y por, ya me conocía, eh, creo que el mismo Unión Magdalena, después que yo pasé por allí, también estaba interesado, eh, creo que el mismo Santa Fe, también había una cierta intención, pero yo a ojos cerrados dije, millonarios, eh, entonces los directivos millonarios de, de Unicosta, perdón, pues, ahí, debatíamos, porque decían que era una plaza bastante difícil, que estaba el periodismo, que era mucha presión, que esto, que otro, pero yo lo escogí, y afortunadamente tuve, pues, eh, la fortuna de hacer una buena campaña con millonarios, y la verdad que fue lo mejor que me pasó en mi carrera deportiva. Ahí, ahí compartiste con el galapero, Edison Domínguez, ahí que pude observar ahorita la foto, tremenda banda que tenía el millonario. Sí, y la verdad que teníamos una muy buena nómina, y tenía dos, dos paisanos, costeños, Edison Domínguez y Alan Valderrama, éramos la cuota costeña, y la verdad que nos llevábamos muy bien, todavía, eh, conservamos esa gran amistad, esa gran hermandad que deja el fútbol, y la verdad que tuvimos una gran figuración, salimos sus campeones en ese torneo, el torneo 95-96, eh, recuerdo que nos ganó el Cali, cuando eso daban, asunto de una bonificación, y nos ganó por un 0.30 de bonificación, algo así, 0.50, algo así, pero la verdad que sí, fue una gran figuración que tuvo Millonario, tuvo un resurgir después de varios años, y eso queda ahí, es bonito que la gente recuerde, eh, pues, esa, esa campaña. Domínguez Pateaba suave, ¿no? Era anecdótico en los entrenamientos, cuando habían trabajos de pelota quieta, cuando eso no se utilizaba mucho las barreras que hay del día, la metálica, sino que dentro del mismo trabajo, eran las barreras humanas nosotros, y allí nadie se quería poner, cuando era él y era malderrama, ninguno se quería poner en la barrera. Oye, ¿quién dijo, fue Saporiti el que dijo que la camiseta del Junior pesa más? Con Berti. Ah, Con Berti, perdón, Saporiti, no, Con Berti dijo que la camiseta del Junior pesa más que la de Millonarios, cuando escuchas eso, Toro, ¿qué piensas? ¿Qué tanto pesa la camiseta de Millonarios? Obviamente, tampoco te quiero poner una mala posición frente a la hinchada de Millonarios, pero cuéntanos un poquito de la presión, ¿no? Que se puede sentir jugar en esa plaza. Bueno, la verdad que vestir esa camiseta es algo grandioso, y es un reto bastante importante, porque es uno de los clubes de mayor importancia en el país, de mayor trascendencia, pero bueno, yo tuve la fortuna de vestir, de tener ese escudo en mi pecho, la verdad con mucho orgullo, como le decía anteriormente, lo mejor que me pasó en mi carrera deportiva, es una plaza bastante difícil, pero bueno, creo que cuando uno tiene claro sus objetivos, pues, se enfrenta a esos retos, y a la postre, mire que tuve una gran figuración con Millonarios, e incluso, o me agrada, porque cuando voy a la ciudad de Bogotá, me recuerda, y todo el mundo me recuerda por mi paso en Millonarios, y la verdad que es algo grandioso, y al igual que Junior, Junior es una de las instituciones más grandes que hay en el país, y bueno, la verdad que, lastimosamente no pude vestirlo, pero la verdad que, la camiseta de Millonarios, también es bastante, espesadita, y tienes una amistad con el profe Gamero, ¿cómo es la relación? Sí, 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 claro, sí, me une una gran amistad, tú sabes que esto en el fútbol, a pesar que nunca lo tuve como compañero, pero siempre en los encuentros, y yo, pues, era bastante arraigado a Santa Marta, y siempre en sus vacaciones nos encontrábamos, y nos une una gran amistad, por acá lo tuvimos hace un tiempo, invitando unas charlas, unas conferencias, unas capacitaciones, y me une, con una gran amistad, no solamente con él, sino con todo el cuerpo técnico, con Arnoldo Iguarán, Cerve León Cuesta, Orlando Rojas, y es verdad que nos une eso, que eso es bonito, lo bonito que es el fútbol. Te quería preguntar, hablaste ahora de Arnoldo Iguarán, uno de los guajiros más cotizados en el tema del fútbol, ¿qué crees tú que le hace falta al futbolista guajiro, para alcanzar grandes, alcanzar más metas de las que tiene? Porque recordemos que tenemos, en el partido en Ecuador habían dos guajiros, Luis Díaz, y el señor Álvaro Montero, ¿tú crees que es falta de unión de grupo guajiro, o es algo más allá? Bueno, yo diría que de pronto, es como un compendio de cosas, todo parte de la parte organizacional, principalmente la liga de fútbol de acá, que es inoperante, porque tengo que decirlo así, es inoperante, por eso la guajira de pronto está un poco lejos de los demás departamentos, y se demuestra en los torneos donde se participa, y esa es nuestra lucha, que queremos organizarlo, porque acá siempre hay mucho talento, pero pasa eso, y entonces cuando no estamos organizados en la cabeza, creo que los pies no te van a responder, entonces, esa es la lucha que tenemos nosotros, los que tuvimos la oportunidad de pronto, de representar al departamento, la región, que nos organicemos, nos organicemos de esa manera, y otra cosa, que también yo digo que es parte de concientización, de los jóvenes, que ahora los jóvenes, pues, los ha matado el facilismo, creo que todo es tan fácil, yo he tratado de inculcarle eso a los jóvenes, que si ven a cierta figura, o el fútbol profesional por televisión, no es tan fácil llegar allí, eso necesita muchos ingredientes, disciplina, sacrificio, muchas cosas, entonces, creo que al joven gojero, le falta esto, concientizarse, concientizarse para lograr, de pronto, esas metas, que uno anhela, y entonces, también hay que trabajarle mucho a eso. Víctor, para terminar, sobre eso, precisamente, te quería preguntar, porque aquí, antes de la entrevista, estábamos hablando, de la formación de los futbolistas, ¿qué tan temprano de edad, uno puede detectar, no solo las características futbolistas, de un talento, pero también la personalidad, ¿no?, del muchacho, ¿qué tan temprano de edad, se puede detectar, que el muchacho tenga la personalidad, y el carácter, para llegar al profesionalismo? Entonces, para terminar, Víctor, te quería preguntar, cuando Lucho Díaz, estaba formándose, como futbolista en Barrancas, cuando era un pelado, se sabía, en Barrancas, lo tan lejos, que iba a llegar a él. Bueno, la verdad, que fue algo, con Lucho, fue algo muy especial, Lucho, desde muy niño, mostró esas grandes condiciones, y innatas, porque no tenía, de pronto, todavía, esa gran formación, esa orientación, en lo técnico, y esas cuestiones, pero, desde pequeño, mostró, mostró esa gran habilidad, con la pelota, y donde siempre estábamos, era como centro de atracción, por su buen manejo, y algo, que le inculcó el papá, que siempre lo acostumbró, a jugar con, de pronto, con niños, de mayor edad, eso lo fue fortaleciendo, bueno, tenía la dificultad, de su físico, porque era muy menudito, era muy delgado, incluso, una vez, se le buscó una oportunidad, se mandó, a una prueba, al Deportivo Cali, con la Gambetta Estrada, y, no fue tenido en cuenta, por eso, por su físico, que tenía que trabajarle mucho, a ganar un poquito, más en masa muscular, y esas cuestiones, pero la verdad, que Lucho, desde muy pequeño, mostró, ese gran talento, y como sabemos, la aspiración era esa, irlo encaminando, pero sabemos que está en una región, bastante difícil, que no hay esas grandes oportunidades, para mostrarse, para salir, pero la perseverancia, de su papá, la INCO, de llevarlo, por buen camino, pues le dio esa gran oportunidad, y la verdad, que es algo maravilloso, y, y, y es grato, poder disfrutarlo, y tenerlo, pues satisfactorio, que esté en la élite mundial, del fútbol, hoy en día. No, y increíble, como él pasa, también, sus vacaciones, allá en Barranques, y como él, mantiene vivo, esa conexión, con la gente, como, mantiene esa, no quiero decir humildad, más bien sencillez, con, con las personas, y juega, con los pelados de Barranques, en la calle, eso es, ¿qué significa eso, para, para Barranques? Bueno, creo que, que eso es uno de los, de las grandes, cosas que lo tienen, donde está, su humildad, no ha perdido su, no ha perdido el norte, no ha perdido sus raíces, y es grato, cuando está, cuando viene el pueblo, lastimosamente, ahora esta situación, que, que por eso es extraño, porque, es muy querido, muy aprendido, preciado, entonces, que, que, hace una situación de esta, es bastante penoso, la verdad que, bueno, esperemos que este flagelo, se radique de toda esta región, y no, y se pueda vivir tranquilamente, y la verdad que, Lucho, es muestra de eso, de su humildad, de, de su buen corazón, y, y esperemos que siga así, y lo podemos, seguir disfrutando, por mucho tiempo. Sí, lo vivimos en Rihuacha, el día que estrenaron, el nuevo estadio, vimos, cómo tuvieron que, la policía sacarlo, porque era, el pueblo, se fue encima, con él, pero yo quería preguntar, por el tema, cómo es, el tema de la comida, qué es lo primero, que pide Lucho, cuando llega a Barranca. Bueno, como plantos típicos de la región, que de pronto por allá, no tiene la oportunidad, como el famoso fritchi, el arroz de camarón, el más apetecido, es el pescado frito, le gusta mucho, y es uno de sus platos, que su mamá Sileni, siempre le tiene preparado, cuando viene a vacaciones, al pueblo. Uf, yo no he almorzado, me estás dando hambre, voy a tener que, visitar a Barranca, para probar esa comida, Víctor, acaban de escuchar a Víctor, es que aquí en Barranquilla, hoy a las 5, va a haber un plantón, por el lado de Buenavista, que Barranca, que tiene preparado para hoy, si finalmente, va a llegar Lucho, no va a llegar Lucho, que conoce al tema, Víctor. Sí, hay unas publicaciones, que en la ciudad de Barranquilla, por allá en Buenavista, en la plazoleta, van a ver un plantón, a las 5 de la tarde, igual, acá en Barranca, ya está organizado, una marcha, la marcha pacífica, donde se está convocando, a toda la población, y esperemos que sea, bien nutrida, también a las 5 de la tarde, que sea bastante nutrida, les decía, porque, con esto queremos pedir, bueno, no pedirle, sino exigirle, a sus cantores, que por favor, no los devuelvan, respeten su vida, porque es, una pieza importante, para su familia, para nosotros, sus amistades, y que es muy complejo, y que tengan que cortarle, la libertad, a las personas, entonces, hoy a las 5 de la tarde, estaremos realizando, esa gran marcha, por las calles, de nuestro municipio, Bueno Víctor, muchas gracias, por estar con nosotros, el día de hoy, toda nuestra solidaridad, desde acá, desde Satélite, y desde la ciudad de Barranquilla, vamos a estar muy pendientes, aquí, siempre puedes contar con nosotros, hay un micrófono abierto, para ti, y realmente, gracias por, compartir este momento, con nosotros, y un abrazo fuerte, para todo el mundo, allá en Barrancas, a la familia Díaz, obviamente también, la verdad, que agradecerle, por esta gran oportunidad, y agradecerle, por estar pendiente, por esta situación, que está pasando, la familia Díaz, y a toda Barranquilla, saludarlos, y agradecerle, su solidaridad, una ciudad, a la cual, yo también le debo mucho, los llevo en el corazón, y la verdad, que acá en Barrancas, también, de puerta abierta, para ustedes. Barranquilla, Barranquilla, Gracias.